Antes de enterarme que yo era la madre del hijo de Néstor, no estaba muy feliz. Pero aún así, después de muchas súplicas, decidí hacerme cargo. Sin embargo, todos los días, Néstor me llamaba con un antojo diferente. Quiero crema de maní. Oye, ¿me traes chocolate con chile? ¿Me puedes traer un taco de helado? Y yo ya no lo soportaba más, así que le marqué y le dije... No quiero volver a saber nada de ti. Pero un poco después, él me marcó para decirme... ¿Y si el bebé es niña? ¿Qué les digo? No pude evitar retractarme. Así que le tuve que pedir perdón y tendré que seguir cumpliendo todos sus antojos. Amigos, hace unos meses estaba jugando parado de manos con mis amigas. Ya saben quién ganó, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el punto. Me dijeron que particularmente yo era el que más me ponía rojo. Así que quiero comprobar eso. Así que vamos a ponernos en parado de manos y vamos a comprobarlo. Ok, díganme si estoy muy rojo.